hola amigos buenas noches son las 7 y 40 aproximadamente bueno hoy les voy a grabar un pequeñito vídeo esto no sé si saldrá bien porque miren las luces todas amarillas sale pero esto es el lugar donde yo vivo y en la mañana debería grabarles algo pero me fui a un lugar a lima que se llama esto gamarra por cierto esto es la zona del comercio y pues esto me fui con mi princesa que quería renovar su closet y bueno se la acompañe y si es ahí como son las fábricas de ropa y en realidad son muy cómodas y nada que envidiar con las tiendas comerciales y bien y fuimos y quería sacar la cámara pero tenía miedo porque de todas maneras es un como es una donde hay comercio y un poquito peligroso entonces dije mejor no y bueno ahorita estoy yendo al culto nosotros tenemos servicio martes jueves sábado y domingo son los días que nosotros asistimos al a la iglesia muchos dirán pues no pero no necesito esto ir a la iglesia para adorar a dios no bien o no necesito ir a reunirme con los hermanos y y estar con ellos para yo estar con bien bien con dios verdad pero pero también en la biblia hay hay una palabra que dice estar en colonia colonia significa estar reunidos en armonía entonces a eso es lo que vamos y también vamos a escuchar la palabra hoy ya tenemos esto a un pastor joven por cierto venezolano que es muy bueno y muy joven él es pastor de jóvenes y me agradan mucho sus prédicas y pues a eso voy no no sé si puedo grabarles adentro no lo sé voy a intentarlo pero si en caso no pudiera pues ya sería un vídeo cortísimo cada pastor que está en la iglesia siempre va a tener una palabra siempre va a tener algo para nosotros porque dice la palabra de dios nunca viene repetida para que los para para el que lo sabe escuchar entonces quizás hoy día esa palabra me toca a mí quizás hoy día esa palabra llega el corazón como una semilla a una persona nueva a un alma nueva que ha llegado ahí y bueno sería hermoso se me hizo un poco tarde porque yo debería hoy el culto comienza a las seis seis y cuarto máximo se me hizo un poco tarde porque como les digo me fui a gamarra que es a una hora del lugar de donde yo vivo a una hora en en bus y hemos venido un poco tarde y luego porque yo debería estar en realidad a las seis pero es un poco tarde creo yo que ya estaría llegando a la prédica porque ya ha terminado las alabanzas la adoración entonces voy a llegar a la prédica no les aseguro poderlos grabar pero bueno si pudiera continúo y si no bueno me despediría ahora gracias muchas gracias Dios me lo bendiga feliz noche y todo bien están jugando acá sí me falta que me den un pelotazo espero que paren es que acá creo que están muy lejos las lojas entonces ellos agarran como como opción no la la avenida la pista para jugar porque las lojas están distantes para ellos bueno mientras jueguen y el deporte siempre es bueno entonces que sigan simplemente que tengan cuidado porque como es una avenida que si transitan motos carros y todo puede ser peligroso para ellos estoy llegando al templo estoy llegando al templo ahí está miren arriba sí ya está la prédica y sí acá me despido miren mi iglesia sí me despido 妳 me despido la evaluación me despido siempre Gracias.